Tiene que ser un procedimiento apropiado a la presión que utiliza el convenio, tiene que hacerse de buena fe, tiene que hacerse por la voluntad de llegar a los puertos, no es simplemente una actuación de carácter unilateral, sino que tiene que ser de carácter bilateral y por lo tanto se podría señalar que es un elemento adicional, quizás es una idea que ellos tienen que ir a transmitir hoy en día, por eso coloque las fechas y los días vinculados con el procedimiento de aprobación de un estudio para tratar tal, porque si aparece un convenio indígena, vamos a tener que tener una idea de adicionarle, y ahí está pendiente de regulación todo lo que tiene que ver con cómo se va a regular ese procedimiento. A lo que consulta Pablo Flores, planificación territorial en forma adecuada, bueno, es un gran desafío, la verdad es que no es un tema que solamente tenemos nosotros en Chile, sino que en general, por ejemplo en Europa. En Chile existió la posibilidad, se invertirá un recurso, se hicieron grandes esfuerzos para tener instrumentos de planificación territorial a nivel regional. Solamente se aprobó en Chile de las 15 regiones en 2 regiones. Ojalá ocurra luego, porque, por lo que insistió, cada vez que hay un crecimiento económico, necesariamente te va a dar problemas de localizaciones. Acá se ha funcionado un tema bien interesante, a propósito de lo que ocurre con el norte de Chile, la segunda región, a propósito del tema del pueblo tacaneño y el conflicto que tiene con la minería. Y, por tanto, uno dice, esperamos que siga todo el procedimiento, se mitigue y se resuelva quien va a desarrollar el proyecto que se queda con las tierras. O no definimos antes, mediante un adecuado procedimiento de ordenación del territorio, qué espacios se van a respetar para el desarrollo de las tradiciones sobre indígenas, y qué espacios van a estar destinados, en este caso, para la actividad. Yo insisto en el tema, es difícil, sobre todo porque los procesos de planificación requieren muchos recursos y la oportunidad falla, porque los diagnósticos a veces están desfasados por la implementación. Pero es el desafío que tenemos que tratar de contar hoy día. Son varios temas que se han planteado en breve. La primera pregunta en orden es si requiere de una reforma legislativa la coalición entre derecho individual y colectivo. Entiendo que se refería al tema que planteaba Sebastián, que es la restricción al estatuto de la propiedad indígena. Habrían varias formas de abordarlo, pero yo soy de los que pienso que los tratados de derechos humanos o los derechos humanos de tratados, al amparo incluso de la Constitución vigente con todas sus limitaciones y críticas que le hago, me conformo entre ellos, se integran a la Constitución y por lo tanto debieran tener una vigencia jurídica y debieran primar al menos sobre la ley vigente que se contrapone ella. Ahora, la experiencia demuestra que, al menos en este contexto jurídico-político, no ha sido así. Y que salvo en casos excepcionales, e incluso en la consulta que ha sido considerada como un derecho auto ejecutable, no ha operado sí. De hecho, en días anteriores tuve un debate al interior del Consejo del Instituto de Derechos Humanos sobre si la consulta, si basta con el reglamento o no basta con el reglamento, debe haber ley. Yo soy de los que piensa que debe haber ley. Yo pienso que debe haber reforma legal importante, a pesar del rango de los derechos del Convenio 169, pero no necesariamente la que está planteando. Yo me hago eco de las recomendaciones de la OIT, de los órganos de la OIT, de las recomendaciones del relator Anaya, de que debe haber modificación a la legislación sectorial, que limita los derechos de la propiedad sobre los recursos naturales y sobre este concepto de territorio que incorpora el Convenio 169. No soy partidario, aunque estoy absolutamente abierto a que este es un tema de debate. Sin embargo, y es un comentario que iba a hacer a la participación, a la reflexión interesante, por cierto, que hace Sebastián. Sebastián dice, bueno, aquí hay una contradicción entre estas reflexiones y el derecho a la autodeterminación. Yo creo que si uno analiza la forma en que ha sido construido el derecho internacional de los derechos, de derechos humanos aplicables a pueblos indígenas, ha habido en esa construcción una participación indígena, tanto en la OIT como en la construcción de la Declaración de Naciones Unidas, que recogen estos principios de la limitación de los derechos de propiedad, del estatuto de la propiedad indígena, que da cuenta de un principio de ejercicio de libre determinación. Y en el caso de la Ley 19.253, que podría ser una materia, como bien señala Sebastián, objeto de un proceso de consulta, recuerdo la discusión de la Ley 19.253 y innumerables reuniones previas, ¿no es cierto?, de discusión de esa ley en un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en el año 91, en que prácticamente por una unanimidad se decidió por los representantes indígenas ahí presentes, claro. No había esta discusión sobre cómo se desarrollaba la consulta, ¿cierto?, que podría actualizarse. Pero recuerdo que la unanimidad de los asistentes, que es una casa de unanimidad, optó por establecer estas limitaciones al estatuto de la propiedad. ¿Por qué? Porque ese es un tema que a mí me parece que, lo digo con una crítica constructiva, uno no puede hacer un análisis de por qué existe este estatuto si es que no da cuenta de lo que ocurrió a lo largo de la historia, con aquellos periodos en que la imaginación de las tierras indígenas era perdida. Porque en aquellos periodos, entre distintas etapas, entre 1927 y el 1970 y el 90, en definitiva, en que, particularmente en la década del 40, en la década del 50, en que se permitió la imaginación, se generó la pérdida de las tierras reconocidas como indígenas, que ya era bastante limitada. De modo que esa sería mi respuesta a ello. Después, ¿qué sucede con los acuerdos suscritos por la corona española? Bueno, cuando en el año 92 vino el rey de España, fue a Valdivia, las organizaciones mamuches se movilizaron hacia Valdivia para exigirle al rey de España el cumplimiento de los parlamentos. Y el rey de España no asumió su responsabilidad, eso es una responsabilidad de la cabeza. Ahí hay un debate jurídico sobre quién sucede, y yo me refería al estudio del recatador Miguel Alfonso Martínez, que planteaba que estas obligaciones seguían vigentes, por quiénes lo suprimieron o por quiénes lo sucedieron en sus responsabilidades. Yo creo que hay una discusión jurídica muy, que sería algo, que digamos, muy extenso referirse a él. Solo quiero decir que esos acuerdos no solo fueron suscritos por la corona española, sino que hasta el 1840 por el Estado de Chile, y en el caso de Ramanui en el 1888. De modo que creo que al menos lo que tiene que ver con esos acuerdos suscritos por el Estado chileno y por los indígenas, bajo el periodo republicano, el Estado chileno tiene responsabilidades jurídicas y de alguna manera también determina sus responsabilidades en lo que tiene que ver con las tierras, con los derechos sobre las tierras. Que si uno vincula al concepto de tierras de ocupación tradicional del Convenio 169, debieran ayudar a determinar cuáles son esas tierras de ocupación tradicional. Me explico bien, para que no se entienda, que yo estoy señalando que todas las tierras cubiertas por aquellos parlamentos, digamos, incluso los celebrados durante el siglo XIX, son territorios indígenas y deben ser repletos. Yo creo que se puede, es un antecedente que vinculado a la ocupación tradicional puede servir para determinar, debiera servir para determinar cuáles son las tierras. Por último, una referencia a la resolución, decisión de la Corte Suprema en el caso Ramanui, entiendo que se refiere a la que privó, por cierto, a los clanes Ramanui, de sus derechos sobre el espacio que ocupa el hotel, ¿cierto?, claramente da cuenta de que en esta materia, no si en otras, y aquí ha sido señalado, particularmente por Manuel, la Corte Suprema no se ha hecho eco de los derechos reconocidos, establecidos en el Convenio 169, y que estos derechos de los que hemos hablado, particularmente, bueno, en estos dos paneles, los derechos que emanan de la ocupación tradicional, la Corte Suprema no ha, en el caso de la tierra, no ha llegado a incorporar ese raciocín jurídico. Interesante, ya lo señalé en mi presentación, que en el caso de las aguas de los pueblos andinos sí ha acogido el uso ancestral de las aguas como fundamento de derechos y revirtiendo incluso derechos de propiedad otorgados a la paro del Código de Agua. Por último, quiero felicitar a Paula, ¿no es cierto?, y señalar que considero que tiene mucho razón y creo que hay que hacer un esfuerzo porque todos estos paneles que tratan sobre la realidad de un sector determinado de la sociedad, tengan recientemente una voz indígena, me parece que es fundamental que así sea. Así que gracias por tu recomendación. La verdad, me hagan tremendo de responder algunas cosas que ha dicho José, pero por animalidad. pero dame cuidado y que tengo dos, tres o cuatro cosas que responder, voy a frenar mi punto. Y bueno, tú preguntabas o comentabas respecto al tema de la obligación de reparación. Yo tengo la impresión de que lo que hay en nuestra ley indígena hoy es un... es un reflejo de un consenso y uno tendría que entender que existió en 1993 cuando se aprobó la ley indígena, la ley indígena se aprobó por una ni media, no tuvo ni siquiera una abstención. Y el consenso que había ahí detrás es que los representantes de la ciudadanía que aprobaron la ley tuvieron acuerdos en que había algo que reparar. Creo que no está suficientemente aclarado ni especificado exactamente cómo llegamos a esa conclusión y cuáles son las necesidades históricas que nos permiten llegar a eso. Probablemente hay una noción más o menos genérica, difusa, digamos, de que hubo injusticia y situación en el pasado que había que reparar y que eso era suficiente argumento como para dictar una ley como la que se dictó. Y la relación con el reconocimiento constitucional es un tema bien complejo. Yo creo que la importancia, yo hablo mucho, posible hacer un reconocimiento de nuestra Constitución porque cuando hablamos de deuda histórica, es un concepto que se usa mucho, es un concepto de la deuda histórica y se asocia normalmente en particular.